Gerardo, ¿te confirma que hay un pacto político primorena, el primor? Pues eso es evidente, digo, quien tenga ojos para ver que vea, eso es evidente. ¿Por qué? Eso es un error, es un error político serio. De todo lo que digo en la mañana, solo comparto el hecho de que no tiene por qué ponérsele ningún límite, ninguna cortapisa al ejercicio de la presidencia de la Cámara de Diputados, pues si se la dieron al PRI, pues María Sauri hará lo que le dé la gana en el campo de sus atribuciones. Eso no lo vamos a reconocer, no le tenemos ni consideración ni respeto. Y tampoco vamos a ser majaderos, simplemente llegó por la puerta de atrás, hombre. De verdad, el compañero presidente tan sensible que tiene el pulso de la gente, pues cómo no puede darse cuenta de este error tan fuerte, hombre. Pero efectivamente hay que dar vuelta a la página, ¿no? Porque lo otro también es, no tiene sentido, lo que importa es el movimiento, lo que importa es la transformación del país, pero como lo dije desde ayer, pues cada que haya algo que yo no esté de acuerdo y que sea importante decirlo, y en este caso lo manifiesto y tantana otra cosa. Gerardo, en política siempre se tienden puentes y se busca el diálogo. ¿Te han tendido puentes? ¿Te ha buscado alguien? ¿Te han ofrecido platicar? No, no. ¿Nada? No, ninguno. No, no. Yo me imagino que me va a mandar algún manual de ética. Ya que lo haya leído, entonces platicaré con él. ¿Un manual de ética de cuáles? Tú que eres un gran lector. ¿Cuál manual de ética? Yo me imagino que me irá a regalar algún manual de ética de los que, yo creo que el PRI tenía algunos ahí, no sé, a lo mejor me va a mandar alguno de esos. ¿Tú ya le das la vuelta a ese asunto o seguirás conforme te lo vayan, conforme la música que salga? No, bueno. Bueno, si me cucan, como se dice por ahí, ¿no? Pues les responderé, pero no, hay que darle vuelta a la página. Hay que... No, no, hay que darle vuelta a la página.